¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Para variar soy yo el que llega más tarde a casa. ¿Te parecería en qué pidamos sushi? ¿Unas judías con paté? ¿Eh? Oye, por cierto, tu amigo Sergio nos ha sacado hoy de un follón tremendo unos contratos. Sí, Sergio siempre ha sido brillante. Dime, Robert. Sí, de acuerdo, mañana lo miramos. Lo importante es que esta noche estén a cubierto y protegidos. Gracias. Descansa tú también. Muy bien, buenas noches. Chao, chao. ¿Qué es ese, Robert? Mi compañero me quería informar de un asunto con unos mendigos. ¿Y todo bien? Sí, es... un buen policía. Y a pesar de lo que pensaba al principio, un buen compañero. ¿Y esa sonrisita? Vaya, yo creía que era... Sergio quien te gustaba. Anda, papá, no digas tonterías. A ver, hija, si no me extraña que los tengas a pares y con lo guapa que eres, lo raro, es que no estén ahí fuera haciendo cola. No, o mejor una acampada de pretendientes para ver quién se lleva a la princesa. Ay, mira, como en el cuento no es mala idea. Bueno, voy a cambiarme. Espera un momento, papá. Necesito que me contestes a una pregunta. ¿Qué demonios hacía mamá esas horas en el coche? Alicia, ¿tenemos que hablar de eso ahora? Habíais discutido, ¿no? Sí, habíamos discutido. Como discuten muchos matrimonios. Sí, pero mamá nunca le daba por coger el coche de noche. Y mucho menos para ir al fin del mundo. Alicia, por favor, no empieces con tus invagaciones. ¿Por qué habíais discutido? ¿A mí de verdad en esta foto, papá? No te entiendo. Llevo toda la vida queriendo ser como vosotros. La pareja perfecta. Y ahora resulta que era toda una farsa. Pero, abuela, ¿qué viene de todo esto? Encontré esto entre los papeles de mamá. Es una demanda de divorcio. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Sí, esto es basura. ¡Eh, esto es basura! Ya no me vas a decir que no tienes ni idea de por qué existía, ¿no? Pues sí, lo sabía. ¿Y por qué quería divorciarse? Mira, eso no importa ahora. Perdona, pero a mí sí que me importa. Era porque tenías un amante. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Era por eso, ¿verdad? Y te descubrió. La engañabas, te pilló y por eso te pidió el divorcio. No, jamás, ¿entiendes? Jamás, me oyes jamás. En todos los años de mi matrimonio engañé a tu madre. Tuvimos nuestras crisis, claro que sí. Yo quería a tu madre. Era ella la que dejó de quererme. Siempre me he centrado en mi trabajo y he perdido un tiempo precioso que solo podía haber dedicado. Sí, lo admito. No supe ponerla en el primer lugar. Pero eso no significa que no la quisiera con toda mi alma. Era yo quien quería el divorcio. Perdóname, papá, por sacar el tema. Siento mucho todo lo que he dicho sobre ti. No tienes que pedirme perdón por nada. Tú eres lo único que tengo. El motivo para levantarme cada mañana. Gracias por estar aquí, por haber vuelto a casa. Si no estuvieras aquí, cuando yo llego, a mí se mecarían todas estas paredes encima. ¿Y con quién iba a estar mejor? Venga, voy a preparar algo de cenar. Sí. Lo que quieras. Si lo haces tú con ese toque que le das, estará bueno seguro. Es un poco de tiempo para levantarme cada mano. No, no. Gracias. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que te pasó, papá?